Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y mire, estamos aquí meditando acerca de este tema de las señales. ¿Por qué? Porque mucha gente está esperando una señal para dar ese famoso paso de fe. Las personas están esperando algo que los anime a acercarse y muchas veces están pensando en esto como algo más tangible, pero la Biblia nos promete exactamente lo contrario. La Biblia nos promete que las señales nos van a seguir a nosotros a causa de nuestra fe puesta en práctica. Y muchas veces nos confundimos porque estamos acostumbrados a escuchar de milagros, estamos escuchando de que esto pasó entalado aquí y allá. Y pues la verdad es que no va por ahí. La verdad es que necesitamos poner acción a nuestra fe. Y el día de hoy le quiero compartir un pasaje que viene en el Evangelio según San Lucas, de un ciego que estaba sentado y de repente escuchó una multitud y cuando preguntó de qué se trataba, dijo, es que es Jesús. Y entonces este ciego puso su fe en acción y empezó a gritar y le decía, Jesús, Jesús, Hijo de David, ahora sí que acércate y ten misericordia de mí. ¿Sabe? La diferencia de esos tiempos ahora es que Dios habita en medio de nosotros. Jesús nos prometió dejarnos un Consolador que es el Espíritu Santo que habita de manera constante entre nosotros y que todo lo que tenemos que hacer es nosotros ahora sí que provocar esa presencia de Dios, ir nosotros a esa presencia de Dios y ahí en ese momento dejar que Dios tenga su efecto en nosotros. Este ciego pidió ver y Jesús le dijo, pues a partir de ahora podrás ver. Me acuerdo, hay otro pasaje en donde otro ciego le dice a Jesús, Jesús le dice a él, perdón, ¿tú crees que te puedo sanar? Y el ciego le dice, si quieres. Y le dijo Jesús, pues quiero. Y entonces recuperó la vista. Nosotros tenemos la mejor de las señales de que Dios quiere, de que Dios va a accionar en nuestra vida, porque nosotros ya vimos todo. Jesús ya vino, ya murió en la cruz, ya derramó su sangre por cada uno de nuestros pecados. Y a partir de ese momento lo único que tenemos que hacer es ir a la presencia de Dios y no necesitamos una señal para que eso pase. Necesitamos tomar nuestra Biblia, ir a la iglesia, dejarnos aconsejar por alguien que conozca la palabra y que nos ministre y que nos disipule para que podamos verdaderamente entrar en esa presencia y estar ahora sí que seguros de que tenemos esa confianza. Por eso dice la Biblia, fíjese, en Hebreos 11.1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos la certeza de que Dios va a venir a nuestro encuentro y de que Dios va a obrar para que, número uno, seamos salvos, para que podamos asegurar nuestro lugar junto a Él. Y número dos, Él va a venir a derramar ahora sí que su favor en nosotros para que podamos vivir de acuerdo al reino al que iremos cuando dejemos esta tierra. Pero eso no es una limitante porque piense esto y esta es una de esas cosas que nos deben de ocupar. El reino está esperando ser desatado aquí en la tierra, en nuestra vida, hoy, en este momento, no el día que nos muramos. Por eso ya no existe esa necesidad y ese mito de orar por los muertos. No, tenemos que orar por los vivos para ser salvos aquí, para que el día que muramos tengamos ese acceso directo a la presencia de Dios, pero que podamos seguir ya viviendo conforme a ese reino en esta tierra y sabiendo que su favor está alrededor de nosotros. Mire, hace unos momentos tuve una de esas llamadas que a mí me deleitan mucho. Personas que han estado conmigo durante muchos años me habla y me dice, está a punto de pasar esto en mi vida. Y le digo, justo Dios me está hablando de esto y empiezo a darle una palabra que viene a confirmar todo lo que Dios ya estaba hablando en su vida. Y le digo, vas a entrar en una época de gobierno, porque eso es lo que nos promete la palabra. Dios nos mandó a ser reyes y nos mandó a ser sacerdotes. Reyes, porque somos personas de gobierno y una vez que somos personas de gobierno, seremos sacerdotes, porque hablaremos con conocimiento de causa del cumplimiento constante de la palabra, tanto por parte de nosotros como por parte de Dios, en donde se desatan todas esas promesas de las que Dios nos habla en su Biblia. Ahora, mire, este joven ciego le puso acción a su fe, no esperó una señal. Él fue la señal y él clamó y gritó a Jesús hasta que llamó su atención y recibió el milagro. Creo que este es el momento en el que usted y yo tenemos que dejar de estar esperando que lleguen las señales y dejar que las señales nos sigan a nosotros. Le bendigo, espero que esto hable a su corazón y nos vemos el día de mañana. Que Dios les bendiga.